Se trata de empezar a tener lazos de cooperación como para, en algún momento, una vez que el Consejo Deliberante apruebe este convenio, como así lo establece la reglamentación, poder ofrecer a la comunidad, son talleres, cursos, capacitaciones, todos de competencias laborales y complementar así la oferta educativa que ya es existente en la ciudad de Trenquelauken. La UNOVA, precisamente esta firma fue con la UNOVA que tiene sede en Junín. Tienen tres maneras, digamos, en forma, los talleres o cursos se pueden dar en forma virtual, mixta o presencial. Y bueno, la idea es esa, una vez que esté aprobado el convenio marco, empezar a hacer un relevamiento, tanto de las ofertas educativas que ya existen en Trenquelauken, como de las necesidades de la comunidad y poder acercar alguna capacitación, pero siempre, vuelvo a repetir, desde el lado de competencias laborales o capacitaciones laborales. ¿Es una universidad pública? ¿Serían capacitaciones gratuitas? Sí, es la Universidad de Buenos Aires, sí. Sí, serían capacitaciones gratuitas, pero bueno, se va a ejecutar o a plantear una vez que, de acuerdo a las posibilidades de la UNOVA y de la Municipalidad de Trenquelauken.